No han sido tiempos fáciles para las empresas en Colombia. Sin embargo, gracias a Visum se abre un nuevo horizonte en el camino a la hora de adaptarnos a las nuevas realidades y a una forma diferente de hacer las cosas. ¿Sabías que con Visum puedes llevar tu empresa a otro nivel? Visum acompaña la transformación de las organizaciones a la medida. Nuestro enfoque está en los colaboradores, con el fin de asegurar que la operación y productividad de su empresa lleguen a otro nivel. Con Visum, adaptarse a los nuevos retos no solo es posible, sino que lo hacemos de manera personalizada y entretenida. Nuestro valor agregado es la versatilidad en materia de contenidos formativos. Contamos con la app de e-commerce educativo y la incubadora de emprendimiento Cumbre. La bolsa de empleo Cumwork y la asistencia de bienestar y salud se le tiene. Ofrecemos una plataforma por un periodo de tiempo determinado en la cual el cliente podrá subir el contenido personalizado adquirido. Con Visum no solo transformarás digitalmente tu empresa, sino que desarrollarás competencias digitales en todos tus colaboradores. Visum, una experiencia diferente en formación empresarial, preparándote para el presente. Visum, una experiencia diferente en formación empresarial, y 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 en formación empresarial, Gracias.